Si quieres amado, déjame ver, heridas con tu sueño, la vez con tu pie Si tú no piensas más, ahora te puedes marchar Si tú quieres todo lo que te pido, tenemos tu vida en la ciencia de ti Ahora te llamas, déjame ver, heridas con tu sueño, la vez con tu sueño, la vez con tu sueño Si quieres amado, ahora te puedes marchar Dejame ver, heridas con tu sueño, la vez con tu sueño, la vez con tu sueño Si tú quieres todo lo que te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Si quieres, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido